Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas? Bien, bueno, acá la cosa ya está ahorita en los votos de impugnados. Escúchame, ¿te acuerdas del Guillermo? Guillermo. ¿Sendón? Claro, sí, sí. El PATA tiene conexiones con el JNE. Ya. Ahí hay cuatro, son el colegiado de cuatro, ¿no es cierto? Sí. Él tiene llegada a tres directo. Faltaría uno, pero ahí con tres es suficiente. Claro, pues, entonces, con tres es suficiente, entonces sería bueno que localizaras a él para que él pueda apoyar y, bueno, tiene que meter ahí un poco de gasolina, ya tú me entiendes, ¿no? Sí, sí, ya, esos datos, ¿él lo da o cómo? No, pues, tienes que comunicarte con él, tienes una reunión personal, le dice, necesitamos que nos apoyen tal cosa como es la vaina, entonces él te va a decir, él te va a decir, hay tanto, cancelar honorarios de tanto. Ya. Ya tú manejas tú directo con él ese tema. Ya, a ver, este, entonces, este, que, eh, ¿corina hay la reunión? Pero, tú, de, este, el, ¿para cuándo puedes ubicarlo? Bueno, mañana, 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 pues, te doy, te doy el número en su teléfono. Ya, a cuatro lapicero. Y ahí va el número. Nueve ocho. Nueve ocho. Tres cinco. Tres cinco. Tres siete. Tres siete. Nueve seis dos. Nueve seis dos. Sí, entonces sería bueno que tú lo llamaras, coordinaras con él, que te dijera los requerimientos que él necesita. Y tú, y tú corres traslado, pues, al, al amigo. Sí, sí, al amigo. Al amigo, para que vean cómo mueven la vaina, pues, y lo conectan contigo, mueven toda la vaina. Ya. El señor, él puede ayudarlo bastante en esto. Ya. Porque ahora, si, si se logra eso, se gana. No, es que ahí está la cosa ahora. Sí, ahí está la cosa, pues, ahí está todo. De ahí depende, de ahí depende. Ahí está, depende el carajo. Si hubiéramos hecho el trabajo que, 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 que me hemos planteado, ya no estaríamos, no estaríamos, no estaríamos, en este problema de mierda, por gusto, por la mezquindad, nos ha pasado eso. Claro, no se dan cuenta tarde. No, ya no, ahora ya, tan tarde. Pero aparte de eso, la gente que tienen ahí son medio huevones. No, no vale, no vale, torpes, por todo lado. No vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale de mierda. Personero, no, tú tienes que hablar directamente con el amigo, decirle que hay esta opción. Sí, sí. Y tú directamente hablas con, habla con Guillermo. Ajá. Y le dices, necesitamos que nos apoyen en esto, hable con los amigos de ahí, cuáles son los requisitos. Perfecto, ya. Como retraslado, ya manejan ustedes directo, pero ya que lo contacte directamente a él, no sé cómo será, ya verán. Ya, perfecto. ¿Listo? Ya, listo. Consigue mi libro del amigo. Ya, sí, sí lo tengo, lo voy a seguir. Ya, lo voy a llegar, ya. Ok, ya, hasta luego. Sí, sí. No, 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 no.